Vámonos con esto que dice más o menos así mi compa Navegando al lado de un gran marinero Siempre estamos estribor Pa'l que se meta al terreno La que sea, la que pongan, la que digan Siempre la misión se cumple Sea de noche o sea de día Me dicen en la que muchos me conocen ya Ope y el marino me respalda en Culiacán Las anclas bien puestas pa'l barco estabilizar Las velas bordadas con el nombre de Guzmán La bandera la defiendo con orgullo Ya sea con un superón o tal vez ya con los puños No dejaré abajo aquel que me enseñó Siempre estoy con el Señor y el Señor está al millón Con una alta escuela, adiestrado pa' accionar Bosques y montañas o la playa en Mazatlán Soy todo terreno para el que le quiere entrar Cuidando al chapito y también al guano Guzmán La moneda y el mundo dan muchas vueltas Y cuando llega la hora, bonito es cobrarles vueltas Ahora estamos mañana, Dios lo dirá Pero mientras eso pasa me dedico a trabajar Mi sangre es espesa y muy grande es mi lealtad Me gusta ser bueno y con la gente es el vicial Amistades tengo más no voy a mencionar Solo soy en la que esa es mi carta laboral Transmitiendo por radios satelitales Cuando andado entre los cerros al cien están las señales En ocasiones me mirarán en blindadas O en columnas bien armadas con la pechera montada Carretera urbana o en un trayecto rural Por terracería o en pedrado me da igual Carros envolvados, quién sabe de dónde vendrán Andan con los viejos o tal vez en Culiacán Admirador de la belleza femenina Aunque mis hijos y esposas son el amor de mi vida Y tal me olvido que estuve en el otro lado Ahí empezó mi carrera por frigo y es transitando Con mucha elegancia y un porte a veces formal Soy Miguel del Aje de Culiacán, soy Natal Estamos a tiro con mi gente pa' accionar Cuidando al chapito también al bueno Guzmán Ahí quedamos mis amigos Composiciones de sus amigos de máximo grado Continuamos con más por acá